Explíquenos algo sobre la situación de Francia y todo este movimiento de protestas. Un joven transitando en un vehículo fue detenido por un policía, un llamado stop, y él aparentemente no escuchó el llamado policial. Y las autoridades europeas son muy agresivas con el mando policial. No se detuvo. No se detuvo y aparentemente le dispararon en el pecho y lo mataron. Bueno, ese fue el detonante del evento que hoy presenta prácticamente una guerra civil en Francia. Ahora, en Francia hay un componente cultural. Durante mucho tiempo Francia tuvo injerencia en todo el continente africano. Y esa injerencia económica y de explotación incluso humana hacia África produce una migración circular entre franceses a África y África hacia Francia. Incluso varios franceses blancos se casaron con hermosas mujeres de África y dieron alud a mulatos que hoy son franceses. Pasa lo mismo que pasó con el triángulo de la sociedad haitiana, entre los blancos, los mulatos y los negros que no tenían los derechos. Exactamente igual sucede hoy en la Francia de hoy. Aunque la constitución establece derechos para todos los ciudadanos franceses, la realidad es que un grupo de franceses blancos se comporta como una élite por encima del bien y del mal. Mientras una base social negra se comporta como unos renegados que también son parte de la recepción de los abusos de la autoridad. Entonces, en estos dos bloques está una clase media, mulata, hija de blancos, pero hijo de negras. Que creen que tienen los derechos de los blancos por ser hijos legítimos de ellos, pero la realidad es que en el trato, en la entrada, en los restaurantes, no se siente representado. O sea, es un sincretismo terrible. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿tambalea el poder de Macron? Pero claro, claro porque... O esto va a pasar como una simple poblada. Bueno, pero hay que contabilizar primero los muertos. Trecientes tantos presos. Hay que contabilizar... No, hay que contabilizar los muertos. Hay que contabilizar el daño a la propiedad privada. O sea, ya a un alcalde, a un alcalde de Francia, la turba llegó hasta su casa, prendió su vehículo, y su mujer tuvo que salir con sus niños rápidamente para no terminar con su vida. O sea, estamos ante una tragedia. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente, la fuerza pública debe de garantizar el orden social, porque no hay Estado sin monopolio del poder. Pero la realidad es que la clase política francesa tendrá que hacer una reingeniería social de cómo se van a resolver los temas raciales en Francia. Porque esto llega a tal profundidad que hasta en los comités de representación olímpica hay franceses blancos que le dicen a los negros ese mono a mí no me representa. ¡Gracias! ¡Gracias!